Buenos días a todos y a todas. Lo primero es que yo quiero agradecer a los profesores de la carrera de fisioterapia que por fin me han sacado del despacho y voy a formar parte como un profesor más dando un tema que yo llevo años trabajando, pero que quiero trasladar y tenemos todo un proyecto desarrollado y que os queremos hacer conocer. Es un proyecto y de verdad que hay una serie de personas que estamos trabajando en este proyecto que estamos hormonizados, estamos con una sensación de que esto es algo muy bueno. Carlos me estaba comentando hace un minuto, estamos justo a tiempo para poderlo desarrollar y yo le he corregido enseguida y le he dicho no, no, estamos en el momento ideal para poderlo desarrollar. Sabéis que vamos a hablar de la recuperación funcional, hay dos partes de estas intervenciones. La gran suerte que tenemos, si se lo recordaba el padre Justo, era que en esta mesa estamos fisioterapeutas y profesionales de la actividad física de CAFIT y en este auditorio hay fisioterapeutas y profesionales de la actividad física. Para ambos, para los fisioterapeutas y para la gente que está vinculada a la actividad física. Solamente quedaros con un flash, esto es muy típico de mi clase, tener el momento de enamorarte, pensar en la palabra de recuperación funcional, eliminar lo de integral de momento, esto es un, la marca integral es gracias a Carlos y a Esther que me han dado la idea, olvidar la integral, luego lo justificaremos y tener una primera imagen, lo primero que os venga a la cabeza cuando vosotros pensáis en recuperación integral. ¿Sería algo parecido a esto? ¿Alguno de vosotros o todos vosotros? Yo no digo todos, ¿no? Pero bueno, la mayoría de vosotros se ve en una imagen parecida a esta, más o menos, puede ser, ¿no? Vamos a hacer algo que nos actualiza mucho, ¿no? Que es, seguro que muchos de vosotros también están pensando en recuperación funcional y enseguida está cayendo en fisioterapia deportiva, readaptación al deporte, recuperación de un segmento lesional para devolverle a la funcionalidad. Todo esto es correcto, ¿no? De momento vamos bien, creo. Si hacemos, y tecleamos, si hacemos una búsqueda en Google, que es la que nos marca la actualidad de la sociedad, y introducimos la palabra recuperación funcional, quedaros con estas otras imágenes, ¿eh? Lo podéis probar en cualquier momento. Vamos a seleccionar unas cuantas imágenes, todas rescatadas de esa búsqueda de recuperación funcional. La pregunta es la misma. ¿Os identificáis con cada uno de estos profesionales? Yo sí, ¿eh? Yo de repente pienso en recuperación funcional y estoy junto a un tipo, con un fútbol o estoy con un bosu y estoy atendiéndole y tocándole, ¿no? Veis que además siempre existe una persona y el pesado del fisio o el pesado de Cafit que está al lado porque parece que está interviniendo con él, pero dirigiéndole. No es algo que le digas, baila, él se tiene que poner a bailar y no hay más intervención. Parece que es algo que tienes que estar mucho más encima, ¿no? Lo siguiente sería, ¿os identificáis con esos profesionales? Entiendo que sí. Ahora la gran pregunta al millón y aquí es una pregunta a pillar. ¿Alguno de vosotros se ha identificado junto a dos profesionales? Es decir, yo cuando me he visto, me he visto en esa imagen con una persona en la que estoy haciendo algún tipo de intervención, pero nunca he tenido al lado otro profesional. Esa es una pregunta que a mí me preocupa. Bueno, no me preocupa, que me entusiasma, porque lo que os queremos contar es esa labor entre dos profesionales. Existe otra que es todavía más preocupante, que cuando tú te introduces en cada una de estas distintas páginas de recuperación funcional, las áreas que atienden, fijaros, van desde la traumatología, tiene sentido, sí. La deportiva, que es la que caemos enseguida, es la primera que nos viene a la mente, pero también la neurología está relacionada con la neuroplasticidad que se utiliza. Si recordáis, la neuroplasticidad surge, no me quiero poner muy pedante, pero surge desde un área neurológica y se ha trasladado al movimiento. Para mí, con todos los respetos, para Mercedes, que está por aquí, también, existen ámbitos de recuperación funcional en estética. La pregunta del millón sería, ¿es correcto? ¿Está bien utilizado? Sí. Ahora vamos a ver una definición de lo que es la recuperación funcional y ya veréis cómo tiene un sentido. Existe algo que es todavía más preocupante, que es lo que realmente nos preocupa y nos preocupa, yo creo, que a los profesionales que estamos pilotando todo un proyecto de recuperación funcional en esta universidad, que es el tema de la metodología. No existen criterios metodológicos a la hora de establecer un itinerario de recuperación funcional. Parece una continua repetición de yo soy fisioterapeuta, tengo una intervención, tengo mi fecha inicial, tengo mi fecha de caducidad y, de repente, dejo a esta persona, a este paciente, se lo paso a mis colegas de CAFIT y los de CAFIT trabajan en otro ámbito. Suena esto también, ¿no? No parece que hayan puertas comunes. Yo tengo mi trabajo, mis competencias, mis herramientas y paso a este paciente ya para que haya una redactación. Vamos a definirlo, vamos a utilizar dos definiciones. Yo creo que son las más contundentes, ¿eh? A lo mejor no son las mejores, para mí son las que más luz me dan. Alucinar, la primera, la que define de la recuperación funcional, el autor, Wilmore, es un autor que no es fisioterapeuta ni es sanitario. A mí me encanta la definición que tiene. Está más relacionado con la fisiología y con la actividad física. Vamos a definirla. Según Wilmore, dice que es el conjunto de procedimientos físicos y terapéuticos. Quedaros con lo de terapéuticos. Es clave determinar esto. Que nos permiten recuperar la funcionalidad óptima. También es clave decir que sea óptima. Y el resto es del elemento articular, músculo tendinoso, etcétera, que ha sufrido una lesión. Para aquellos que tienen el término de la redactación, vamos a utilizar una de paredes. Está fechada en 2009, que también parece que da bastante luz a lo que puede ser una redactación. No está ceñido solamente en esto, pero fíjate, ya están hablando de un método. Se habla de un método de trabajo que planifica la vuelta a la competición de un deportista que ha sufrido una lesión. Si cogemos, nos centramos en recuperación funcional. Si cogemos la definición de recuperación funcional, podemos establecer tres criterios. Recuperar la funcionalidad óptima, procedimientos físicos y terapéuticos y personas con lesión. Soy fisioterapeuta y voy a coger la tercera, claro. Si decimos lesión, que esto es muy obvio, dices, una persona, un socio, un cliente es, perdón, un paciente. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo, que no. En el momento en el que una persona, un socio, un cliente, una persona que tiene una salud normal se ve afectado de alguna forma, pasa a tener el perfil de paciente. Y aquí no me aburro porque sería una charla continua, diferenciar un paciente de un cliente o de un socio. Si estamos hablando de una lesión, todo el mundo contemplaría, yo creo que esto está consensuado tanto por profesionales de la actividad física como profesionales de la salud, que tiene que tener una atención asesorada, guiada por un personal sanitario. La otra ya la hemos explicado, paciente y persona no es lo mismo. Lo último es, si veis las áreas de actuación, definitivamente vamos a quitar la etiqueta, carajo, de que la recuperación funcional hace mención a un ámbito deportivo. Pero todas las páginas que yo por lo menos he podido revisar, he estado actualizando páginas en relación a recuperación funcional, aparte de la experiencia que yo puedo tener, sí están desarrollados a través del ejercicio. Hay ciertos profesionales, como don Carlos Tapia, que él mismo utiliza el término de terapia del movimiento y otros profesionales de la fisioterapia que hacen referencia a la terapia del movimiento. Voy a intentar justificar por qué es el fisioterapeuta el personal sanitario más adecuado para llevar la recuperación funcional. Y voy a perder tres segundos, porque es tan obvio que el fisioterapeuta está vinculado a la recuperación funcional, diferenciando y con todo el respeto al resto de profesionales de la salud por una razón muy sencilla. Recordar al médico deportivo y al fisioterapeuta, los dos únicos personales sanitarios que realizan pruebas dinámicas y no estáticas. Y existe algo que es todavía más contundente. Vamos a coger las dos definiciones de fisioterapia de dos instituciones de altísimo prestigio, la OMS y la Confederación Mundial de Fisioterapia. Fijaos, la OMS dicen que es la ciencia de tratamiento a través de medios físicos, ejercicio terapéutico, nos recuerda la definición de recuperación funcional, ¿verdad? Y la otra sería la de la Confederación Mundial de Fisioterapia. Arte, que a mí lo de arte me encanta, por eso lo he puesto en azul. No tiene nada que ver con la recuperación funcional, pero siempre que sale lo de que los fisios hacemos arte, a mí esto me gusta especialmente. Pero me quedo con el resto. Ciencia del tratamiento físico y tiene un conjunto de técnicas, y fijados de lo que habla, de recuperar y de pacientes. Estamos englobados dentro. Yo creo que el trabajo del fisio está como muy claro, que va a pertenecer a un equipo de trabajo de recuperación funcional. Vamos a hacer un ejercicio, me ves a echar la bronca, porque es excesivamente sintético y no es cualquier tipo de perfil de paciente. Pero vamos a hacer un ejercicio mental para intentar interpretar qué es lo que estamos haciendo los fisioterapeutas. Bien, vamos a poner un ejercicio muy sencillo. Pensad que nosotros el motivo de consulta de una persona que viene a nuestra consulta de fisioterapia siempre va a ser una persona que tiene una lesión. De verdad que no es banal decir, una lesión es una manifestación de una alteración. Existe una alteración en el cuerpo y se manifiesta a través de una lesión. Bien, tenemos algo que está mal en el cuerpo. Vamos a hacer un itinerario clásico de un fisioterapeuta. Vamos a coger una persona que es sedentaria. La vida de hoy además, la recuperación encaja muy bien en la sociedad de hoy en día, porque la sociedad de hoy en día es especialmente sedentaria. Vamos a coger un ejemplo también muy clásico. Una persona que tiene muchas horas sentada frente a un ordenador por su trabajo, etcétera, quien no está muchas horas sentado frente a un ordenador, de repente empieza a padecer un dolor lumbar y viene a nuestra consulta de fisioterapia. Le ponemos hasta agujitas. ¿Veis esa imagen con agujas? Me encantó. Dice, bueno, pues hacemos que… ¿Cuál es el objetivo del fisioterapeuta? A ningún fisioterapeuta se le ocurriría coger a este paciente, ponerla en decúbito prono y empezar a hacer algo de terapia manual con el paciente, ¿verdad? Lo que nosotros establecemos es una evaluación, realizamos una exploración con los test ortopédicos, como me comentaba Jorge, test ortopédicos propios de la fisioterapia. Se realiza un diagnóstico en base a lo que estamos recibiendo de la amnesis, de los síntomas, de los signos de este paciente, sí. En base a ese diagnóstico nos establecemos unos objetivos clínicos y realizamos un tratamiento, cada uno con las herramientas que tenemos. Y de repente devolvemos, cuando ya hemos normalizado ese segmento, es decir, ya no existe inflamación, no existe dolor, etc., devolvemos ese paciente a su puesto de trabajo, a su actividad diaria, ¿no? Aunque juega un poquito al tenis, pero de forma no agresiva, no intensa, ¿no? Más de uno está pensado, oye, se te olvida una cosa que es importantísima, que también estamos trabajando con esta persona en nuestra consulta algún tipo de ejercicio. Electroestimulación, para favorecer la potenciación muscular, etc. O incluso el pack, ¿verdad?, que le metemos en la maleta una serie de ejercicios que luego los realiza a nivel domiciliario, que realiza la mitad y mal hechos, pero se lo mandamos y los tiene que realizar. La pregunta del millón es lo siguiente, para orientarlo. Yo os pongo un ejemplo porque es mucho más complejo el mundo clínico, ¿no? Pero os planteo una cosa. Pensemos en el impacto que tiene la lesión en una estructura. En el momento en el que ha habido una lesión en una estructura, el comportamiento de ese segmento se ha modificado. ¿Nuestro objetivo cuál va a ser? El objetivo nuestro como fisioterapeuta es quitar las manifestaciones. Si te quito el dolor, te quito la inflamación, tú ya puedes mover la cintura, te puedes sentar, te puedes poner de pie, puedes coger a tu niño y no molesta, parece que estás curado, ¿no? Hay un término de cargabilidad que lo aprendí de un sudamericano, de un fisioterapeuta sudamericano, que es un término que no está registrado en España y hace referencia en el español y hace referencia, se entiende cargabilidad, la capacidad de carga que puede resistir un músculo, ¿lo entenderíais así? Entonces dices, cuando existe una alteración, tu cargabilidad muscular ha bajado muchísimo, ¿bien? Vamos a coger este término y nos vamos a centrar solamente en esto. Si a este paciente le detectamos, que sería la siguiente imagen, si a este paciente le detectamos que el impacto de la alteración que presenta ha afectado a su cargabilidad, parece de perogrullo trabajar y potenciar la musculatura, ¿verdad? Tenemos que aumentar esa cargabilidad muscular, aparte de tener un segmento normalizado. Aquí tenéis un primer itinerario de lo que podría ser la primera confluencia con el área de la actividad física. La primera es paciente diagnosticado con una lombalgia de origen mecánico. La causa, una hipotonía, una falta de actividad, porque este tipo es especialmente sedentario y además ha habido, no lo olvidéis, ciertas compensaciones. Imaginaos, le ha llevado la pelvis a una anteversión pélvica como un mecanismo o retroversión pélvica, como un mecanismo de antiálgico o de defensa de ese segmento lesional. Hacemos el tratamiento, le evaluamos, le tratamos las manifestaciones, y al final eliminamos la alteración. Valorar qué grado de cargabilidad le estamos dando a ese segmento, aunque haya hecho incluso ejercicios domiciliarios. Sí, hemos logrado normalizar el segmento, pero a este tipo, si le pones a jugar un partido que se está jugando la medalla de oro a las Olimpiadas, estoy seguro que no podría. ¿Me seguís por donde voy? Es un ejemplo muy básico. Es aquí el momento donde aparece la figura del profesional de la actividad física. Por una premisa, cuando nosotros estamos en la causa, que es una hipotonía y la solución es potenciar la musculatura, y lo vamos a realizar, que es la condición de la recuperación funcional a través del ejercicio, recordar ejercicio terapéutico, estamos en un ambiente y en un área que ya es distinto a nuestra consulta. Me lo comentaron, es verdad, ya no vamos a hacer test ortopédicos, vamos a utilizar otros test que van a estar relacionados con objetivos de funcionalidad. Por lo tanto, tenemos que aprender qué tenemos que desarrollar dentro de las áreas donde vamos a desarrollar la recuperación funcional, cómo evaluar a un paciente. A nadie se le puede ocurrir introducir a una persona que va a empezar recuperación funcional y no hacer el mismo protocolo que nosotros teníamos. Primero tienes que evaluarle, tendrás que establecer objetivos, etcétera. ¿Sí? Si trabajamos de esa forma, ya sí que nos vamos de la manita de la gente de la actividad física. ¿Por qué, carajo? Porque yo no sé tanta actividad física como ellos. Mi mundo es el clínico. Vosotros tenéis en la mesilla de la noche Kapanji, o terapia manual, o osteopatía, pero no tenéis metodología del entrenamiento. Vale, si logramos hacer un trabajo, de ahí la palabra integral, ahora sí aparece la palabra integral, y desarrollar un trabajo para tener un objetivo de funcionalidad, ese segmento de la mano de la gente de Cafit, vamos a poder alcanzar, para mí es un sueño alcanzar el 100%. Lo pongo ahí, bueno, porque es un momento especialmente dulce y, bueno, por qué no soñar y lograr ese máximo, ¿no? Tenéis a la derecha, además, unas dos consultas muy clásicas. Yo soy fisioterapeuta, tengo herramientas, me planteo realizar un trabajo de recuperación funcional y lo más clásico es, pero cómo carajo diseño yo un plan de entrenamiento o un plan de ejercicio terapéutico diseñado para aumentar las cargas. La otra, para que veáis que no me quedo solamente en un lado. Carlos y Ester luego explicarán claramente cuál es la función de cada uno de los profesionales en este área de recuperación, pero fijaros otro clásico de la recuperación funcional que nos traslada muchas veces gente que está vinculada a la actividad física. Oye, yo estoy con un paciente, tiene una lumbalgia, pero también tiene asociada una hernia discal o una pequeña protusión, además el tipo tiene una antigua lesión del ligamento cruz anterior, le estoy metiendo caña y no sé si el impacto que yo estoy haciendo le puede repercutir en su lesión. ¿Os suena todo esto? Si puede ser, es una realidad que se puede vivir hoy en día. Bueno, pues ¿qué os planteamos? Esto ya es parte del mensaje que ha lanzado Alejandro, que es vender nuestro libro. Estamos trabajando todo lo que podemos y estamos trabajando sobre un proyecto entre dos profesionales. El objetivo es integral, porque vamos a llevar al máximo de recuperación. El equipo tiene que ser interdisciplinar. Yo estoy convencido, ¿eh? O sea, yo me, de verdad, se ha puesto mi cabeza que si lo queremos hacer bien, que es pensar cuál es el máximo rendimiento que podemos lograr o el máximo grado de curación que podemos lograr en un paciente, que es nuestro gran objetivo, tenemos que estar con estos señores de la actividad física que saben muchísimo más de metodología, de entrenamiento, tienen más alternativas de ejercicio. Hay otro tema que lo dejo aquí, que sería debate ya más adelante, que espero que sea un foro nuestro, que es el paciente es el protagonista de la recuperación. Y haciendo un compendio de varios autores, fijaros qué frases tan lapidarias. Para mí muy convincentes, ¿eh? La recuperación a corto plazo se explica por la resolución parcial de la patología en estadios agudos y subagudos. Aquí aparece el fisio, ¿verdad? La siguiente es la recuperación a medio plazo supronda cambios neuroplásticos en la anatomía y la fisiología. Y por último, la recuperación a largo plazo desarrollará habilidades funcionales. Ahí es donde tenemos que ir. Muy rápidamente, me queda muy poco tiempo, una última diapositiva. Porque también existe lo que hemos comentado antes. ¿Existía metodología? No, no existía. Estamos trabajando para crear una metodología de trabajo. Algo muy visual, muy gráfico. Tenemos un paciente no funcional, lo veis abajo a la izquierda. Evaluamos, diagnóstico, objetivo, tratamiento, todo esto es de fisioterapeuta. ¿Veis la barra verde? Esa es la acción del fisioterapeuta. Ahí tiene un alto protagonismo el fisio. La línea discontinua azul es la línea donde nosotros llevamos a este paciente a la recuperación funcional. Y aquí establecemos con el profesional de la actividad física y tenemos que volver a hacer lo mismo. Lo siento, es más trabajo, pero bueno, de verdad que es súper atractivo y súper entretenido planteártelo así. Hacemos una evaluación funcional, vamos a desarrollar cómo evaluamos funcionalmente. Vais a tener una demo, los que vengáis con nosotros al taller de electroestimulación. Se vuelven a establecer objetivos funcionales relacionados con el área de trabajo, se hace un diseño de una intervención y ya tenemos una metodología completa. Y otra pregunta clave es, ¿desaparece el fisioterapeuta? Jamás, que no desaparece. Es imposible que desaparezca. Van a aparecer incidencias que el profesional de la actividad física no va a saber solucionar y van a aparecer incidencias que el fisioterapeuta no va a saber solucionar. Cuatro años de estudio de fisio, cuatro años de estudio de CAFID, por Dios, si tenemos a gente que va a tener ocho años en su cabeza porque vamos a trabajar juntos. Bueno, y con todo esto, y como colofón y esto es un sello muy de UFV, la recuperación funcional determinamos como la recuperación a través del ejercicio. Me quedo con la palabra de terapia y el movimiento. Tanto, posiblemente lo genial sería decir, es la recuperación a través de la función. Tenemos el campus, como todavía tenemos un armazón de esqueleto, ya tenemos el polideportivo, por fin, pues la idea es tener un área de recuperación funcional en nuestro super polideportivo, el mejor polideportivo de Madrid, con una unidad de recuperación funcional que estará vinculada a una clínica universitaria. Fijaros que no pone clínica universitaria y fisioterapia. Pone clínica universitaria de recuperación funcional. Esa es la propuesta que le hemos hecho al rectorado y sobre lo que estamos trabajando. Y lo último, sello UFV, recuperación de entrada de la persona, integral, me falta la palabra integral, Esther, y el paciente es el protagonista de la recuperación que seguro que se da otro tema de debate. Carlos incidirá más en la labor del fisioterapeuta dentro de la recuperación funcional. Admito dos minutos de tiempo, perdón. Muchas gracias a todos. Os dejo con Carlos. Gracias.